¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a revisitar mi top 5 de juegos en solitario. Ya sea que no tengas amigos... ...o que simplemente tengas ganas de jugar juegos de mesa y no haya nadie en ese momento, los juegos de mesa en solitario son una muy buena opción, en especial si quieres rascar esa comezoncita jugona. Yo la verdad disfruto muchísimo los juegos en solitario. Si el juego de mesa tiene un modo solitario es un plus para mí, ya que eso garantiza que va a tocar más la mesa de lo que normalmente lo haría. Desde luego también hay juegos exclusivamente en solitarios y de ese estilo de juegos hay dos en esta lista. Entonces no le demos tantas vueltas, vámonos a mi top 5 juegos en solitario. En el número 5 está el único juego que no tiene contenido aquí en el canal, así que si les interesa comenten aquí abajito si quieren ver video y estoy hablando de Maki's. Probablemente no se pronuncie así, pero en Maki's vamos a tomar el rol de la resistencia francesa durante la invasión nazi y tenemos que cumplir ciertas misiones. La verdad lo que me llamó la atención de este juego es que es un colocación de trabajadores en solitario. Y la verdad hace dos cosas muy interesantes que hace que me quede pegado en el juego. La primera es que la inteligencia artificial sí va a estar poniendo sus propios trabajadores, pero tienes que cuidar que no te cierren rutas porque tus trabajadores tienen que poder regresar desde donde hagan la acción hasta tu base. Si no es así o no hacen la acción o a lo mejor la hacen, pero sí o sí se los van a llevar presos y pierdes ese trabajador para siempre. Y de igual manera, además de que te están estorbando los lugares, tienes que estar cuidando de a dónde van porque si en algún momento no pueden colocar un trabajador de acuerdo a la carta, van a arrestar a tu trabajador más cercano. Así que es un doble chequeo. Al mismo tiempo tienes toda la belleza de un colocación de trabajadores en el cual vas a estar juntando recursos para canjearlos, cumplir objetivos. Todo esto checando varias cositas que no se te acaba el tiempo, que no mates a alguno de los oficiales porque entran los militares y esos son más difíciles de quitarte de encima. Y al mismo tiempo manteniendo tu moral porque mientras menos moral tengas, más enemigos va a haber en el tablero y también teniendo que administrar cuántos trabajadores quieres, ya que lo máximo que puedes tener son cinco, pero no siempre quieres tenerlos porque también mientras más trabajadores tengas, más enemigos aparecen en el mapa. Y la verdad es que la rejugabilidad en el tablero, pudiendo personalizar algunas de las locaciones y pudiendo escoger qué objetivos y qué tan difíciles van a ser, le da muchísimo, muchísimo a este jueguito de cajita chiquita que es solamente para un jugador. En el número 4 tenemos a The Guilds of Merchant Explorers. Ya vieron la reseñita aquí en el canal, pero prácticamente es un jueguito Roll and Ride sin la parte de escritura. En lugar de eso vamos a tener algunos cubitos, vamos a tratar de trazar rutas y irnos expandiendo en el mapa, descubriendo todo lo que hay, buscando generar puntos de victoria, con un sistema muy, muy entretenido en el cual te van a ir dando cartas especiales que se sienten muy, muy poderosas y cada juego vas a recibir distintas, alterando la manera en que juegas y pudiendo personalizar ciertas estrategias. La verdad es un juego que yo disfruto muchísimo. Me gusta jugarlo con más personas, pero mi forma favorita es en solitario porque te centras únicamente en tu acertijo y para ser justos con el juego. La verdad es que de todas formas, aunque estés jugando con muchas personas, pues mucha de la interacción va a ser nada más en tu tablerito, por ahí compites por unos objetivos, pero la experiencia no cambia mucho a jugarlo en solitario y reduce muchísimo el tiempo de juego, haciendo que, pues, lo disfrute más en este modo. En el número 3, por las mismas razones que The Guild of Merchant Explorers, está Red Rising. Es un jueguito que yo disfruto mucho, mucho la parte de estar deduciendo cómo optimizar tu mano, cómo optimizar tus turnos y cómo sacar ventaja de los pequeños combitos que puedes ir armando. En Red Rising vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos en nuestra mano únicamente y para eso vamos a estar viendo las interacciones de las cartas para saber cómo armar nuestra mano, cómo sacarle mayor jugo y hay algunas interacciones en el tablerito que te van a dar todavía más, más puntos. La parte del descifrar el acertijo en tu mano es lo que yo disfruto y mientras más jugadores hay, pues, más tardo en tener que hacer mi turno y ver qué puedo mejorar de la mano. En el modo en solitario, simplemente me preocupo por mí, veo cómo va fluctuando el tablero con una inteligencia artificial muy sencilla y disfruto lo que más me gusta de Red Rising. En el número 2, un jueguito que llegó a la colección hace poco y ahí estoy hablando de Final Girl, aquí les dejo el link al video. En Final Girl tomamos el rol de la chica final en una película de terror y tratamos de sobrevivir y aniquilar al asesino antes de que, pues, nosotros seamos los que estiramos la pata. Es un juego muy, muy temático, muy variable si tienes todas las expansiones y al mismo tiempo es un jueguito que yo disfruto bastante pero tiene un gran, gran pero y es que muchas veces el azar pesa demasiado en este juego y eso es lo que evita que esté en mi número 1. De otra forma, el juego me encanta, es muy temático y si tienes mucha curiosidad, recomiendo que cheques el video porque la verdad el jueguito vale la pena. Y el último juego que disfruto jugar en solitario no es un juego en solitario, estoy hablando de Marvel Champions. En Marvel Champions tomas el deck de un superhéroe, lo revuelves, escoges tu villano, metes algunas cartas, personalizas el escenario y a pelear contra él. A diferencia de muchos otros juegos de superhéroes, tú realmente tomas el rol de uno de los héroes y sientes que lo estás jugando. Cada uno de los héroes disponibles se juegan de manera diferente y la verdad es un jueguito de cartas que me encantó desde que lo tomé y mucho de lo que tiene que ver que disfruto del juego se los comento en el video que voy a dejar aquí pero es la creación de deck. El hecho de que tú puedas personalizar cómo jugar con el héroe es lo que me fascina. No hace que nada más el Capitán América se sienta como el Capitán América sino que hay veces que el Capitán América es agresivo, otras veces se dedica a proteger, otras veces a controlar las situaciones. La verdad es que esa versatilidad de creación de mazo con la variedad que hay de cartas y de estilos de juego y al mismo tiempo la maravillosa rejugabilidad que tiene de tantos villanos con tantos escenarios que aparte puedes modificar la dificultad hace que el desafío sea muy bueno, muy entretenido y la verdad es que yo no lo jugaría con más de dos jugadores porque precisamente el juego no es que escale para dar una experiencia mejor a más jugadores sino que simplemente se hace más difícil, simplemente tiene más vida el villano y tarda más tiempo de juego. La verdad es que de dos o de uno en especial y pues obviamente siendo el número uno de mis juegos en solitario es como más lo disfruto, cumple con el tiempo de partida que espero, las interacciones son muy buenas, los combitos son entretenidos y la verdad disfruto bastante, bastante jugar Marvel Champions, no por nada fue mi juego más jugado del año pasado y pues este año también se ve que va a tener sus buenas partidas. Y bueno ese fue mi top 5 de juegos en solitario, comenta aquí abajito cuáles son los que tú disfrutas ya sean que sea el modo solitario o que sea exclusivamente para un jugador. Y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.